Yo venía a almorzar de la casa de mi mamá, fin de semana pasé frente a la casa de Victoria y vi a una persona que estaba lavando la camioneta. ¿Qué estaba haciendo? A ver, ¿qué te acordás? Bueno, yo lo único que veo que estaba con un baldecito y bueno, estaba lavando la camioneta. Yo miro así y veo, y sigo de largo, no... Claro, claro. ¿Y la camioneta estaba en la vereda, en la calle? No, estaba más al fondo donde estaban las maquinarias. Dentro del predio de la casa, digamos. Sí, así es. Claro. ¿Y viste a una mujer? ¿Lavar la camioneta? Sí, no sé si era ella o quién fue, pero yo vi a una persona que estaba ahí. ¿Ella te amenazó después de eso? ¿Después que vos dijiste que la habías visto lavando la camioneta? Sí, yo cuando dije que ella estuvo en el almuerzo, que ella estuvo presente ahí y que ella fue a corriente y vino y la camioneta estaba lavada. Cuando dije eso, al día siguiente ella salió a hablar en los medios acá locales a decir que era todo mentira y que me hizo... ¿Que vos mentías? Sí, que yo mentía y que me hizo una denuncia, que me iba a demandar. ¿Te hizo una denuncia? Y según... ¿Alguien te notificó? Dejó... A mí el único que, después de eso que hablé y le mencioné a Victoria, me llamó una persona que está en la política que quería hablar conmigo, querían hablar conmigo porque yo le mencioné a Victoria. ¿Es una persona de acá local? Sí, es de acá, del pueblo. ¿De la municipalidad? Sí, así es. Yo lo dije antes de la foto. Yo dije antes que aparezca la foto, dije que ella estuvo ahí y que por qué no la investigan a todos los que estuvieron juntos en la mesa también. Tampoco la quise acusar a ella, yo dije por qué no la investigan a ella también. ¿Tuviste miedo? No, en ningún momento tuve miedo. Yo dije, es por Loan y por Loan haría lo que sea, es mi vecinito y yo lo estuve viendo crecer. ¿Qué pensás? Y no, yo no sé, para mí fue todo planeado o como decía de un principio, algo pasó, algo le hicieron. ¿Crees vos que sos vecina, que los conoces, que Victoria y su marido podrían haber hecho algo contra el nene? Y no hay que descartar nada. O sea, yo desconfié de un principio que por qué todo el tiempo la trataban de cubrir a ella y de ahí me puse a pensar y dije, no, acá algo tienen que ver ellos. O sea, yo a Victoria lo veía en el colegio por ser secretaria, pero nunca me imaginé que iba a ser algo así. El marido no sé, no lo conozco, pero... De ella no, no lo esperaba hoy. No lo esperaba, Victoria tiene sinvergüenza y todo, pero nunca esperaba eso de ella.